De Malagaster, Sarata, Pella y Ruba Ren, de Galagorio, por ejemplo. Tenemos a Vivo y de X-Ven, de Malagaster, ruido para él, Sarata. Y tenemos también a Vivo y Freak, que es todo vuestro calor. Esto es un estadio muy grande, pero quiero Sarata en todo momento. ¡Ven con el Stage 2012! ¡Voy a empezar el primero, X-Ven! ¡Voy a Vivo y Freak! ¡Voy a Vivo y Freak! ¡Voy a Vivo y Freak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!